Noticias Fundación Caja Rioja. CaixaBank y Fundación Caja Rioja convocan ayudas por 80.000 euros para apoyar proyectos sociales en La Rioja. Podrán presentarse entidades locales cuyos proyectos estén centrados en el fomento del empleo y la orientación ocupacional, el desarrollo local, la inclusión social y la atención a la dependencia y accesibilidad. El plazo de presentación termina el próximo 10 de mayo. Más información en la página web www.fundacion-cajarrioja.es. Por otro lado, Fundación Caja Rioja, en colaboración con las compañías teatrales Violeta y Péndula, Dispara Teatro y Calle Escultura, han organizado la primera muestra de microteatro Fundación Caja Rioja La Merced. Las representaciones tendrán lugar los días viernes 29 y sábado 30 de abril en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño. Las entradas para las tres representaciones tienen un coste de 15 euros y se pueden adquirir a través de la página web www.fundacion-cajarrioja.es. El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra presenta la exposición de la cuarta muestra de estilismo con verduras naturalmente sostenible. Arte, estilismo y reciclaje se unen en una nueva propuesta que pretende lanzar un mensaje de cuidado al medio ambiente a través de peinados, tocados, pelucas, maquillaje y vestuario, realizado con material reciclado por los ciclos de grado superior de estilismo y grado medio de estética y formación básica del IES La Planilla. Se puede ver hasta el 3 de mayo. Y os recordamos que todas nuestras exposiciones se pueden visitar de lunes a sábado, excepto festivos, de 18 a 21 horas.